bienvenidos sean todas y todos a universal campesino tv suscríbete y dale like estamos en youtube integran y tito hoy tenemos la problemática de haití y república dominicana todo lo que pasa en haití bueno o malo los resultados se sienten directamente en república dominicana para bien o para mal perdón haití sigue de mal en peor y eso perjudica directamente a la república dominicana porque siempre van a ser nuestro vecino y el vecino más cercano es tu familiar esa es la creencia así que el dominicano siempre piensa eso es lo que tengo entendido pero la doble moral y la ignorancia son la madre de todos los males el presidente luis abinader y la mayoría de los políticos de república dominicana no quieren entender que mientras haití tenga problema de esa magnitud la república dominicana baja en todos los sentidos se la voy a poner fácil se la voy a poner cómoda si una constructora construye casa y apartamento de lujo cerca de un barrio de mala muerte alguien que tenga acceso va a dar 20 o 30 millones de pesos por una vivienda ahí no eso no va a pasar por una propiedad que esté cerca de un vecindario donde hay punto de droga punto de droga prostitución robo pelea etcétera no eso va a pasar con la república dominicana va a bajar todo el precio la economía va a sufrir luis abinader le está hablando en término político qué es lo que la mayoría de los políticos hablan mentira demagogia demagogo la mayoría de los dominicanos quieren que luis abinader sea lo más drático posible con haití y eso es lo que él está haciendo y eso le suma voto la economía de república dominicana está sufriendo y los peor está por venir la otan y la ono están barajando el pleito abinader abinader deje la política a un lado y ponga la primera piedra para resolver el problema de haití su altitud no ayuda su altitud no es buena el presidente de kenia tiene buenas altitudes ha tratado de mandar el ejército de allá pero el tribunal supremo de kenia no se lo permite eso es inconstitucional porque se tendrían que salir de es un viaje de un continente a otro y eso no está permitido por la constitución de kenia el presidente joe valden también ha tenido buena altitud pero el congreso de acá de los estados unidos no le está dando los fondos que él solicitó abinader está actuando como un anagio que dice yo me saco yo me saco yo me saco un ojo yo me quedo tuerto siempre y cuando mi enemigo se quede ciego está bien sí abinader pero yo quiero que usted sepa que usted yo quiero recordarle que república dominicana no es un conuco de su propiedad en el mismo orden barbecue ha estado muy callado y eso me preocupa porque barbicu es un tipo muy inteligente y tiene poder de convocatoria para mí para mí algo grande está planeando barbecue abinader sigo con usted abinader esa altitud suya a que si lo a que si los organismos internacionales no resuelven el problema de Artí pues yo voy a resolver el problema de República Dominicana bla 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 que no resuelve nada o resuelva porque los problemas están ahí o sea obviamente que en algunos han habido algunos adelantos pero no es una cosa del otro mundo resuelve entonces universal campesino tv gc production suscríbete dale like comenta y comparte dios humildad y fuerzas bendiciones hasta la próxima mas campesino